Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quería compartir con ustedes una vieja conferencia de mi parte donde abordo temas que van desde la Agenda 2030 hasta cómo el ecologismo pretende subvertir el orden natural disminuyendo la calidad del hombre a un mero animal. Espero que estas palabras les sean de utilidad y muchísimas gracias a los que se suscriban a este canal y compartan este material. Dios les bendiga. Es formado en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino una certificación de IEX Ecuador con aval de la Universidad Católica de la Nueva España en introducción a la filosofía, lógica y pensamiento crítico y nociología. Es autor del libro El conservadurismo en 10 reflexiones y el libro negro del ecologismo por el cual hoy estamos acá. Conferencista internacional y ensayista. director del medio periodístico independiente La Resistencia Radio y nuevamente gracias por acompañarnos. Comencemos entonces. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Se me pidió que hable un poco sobre lo que es la batalla cultural y yo creo que hoy si nos ponemos a preguntar acá qué concepto tienen ustedes, qué les parece que puede llegar a ser la batalla cultural muchos van a tener diferentes perspectivas, diferentes visiones y probablemente todas van a estar bastante correctas. pero hoy en día me gustaría darles un mensaje un poquito diferente sobre lo que es la batalla cultural porque me parece que nos estamos quedando mucho en lo que es el activismo más que en lo que es una batalla cultural. Una batalla es un ataque, un cambio, un frente en el cual uno está combatiendo y uno no puede pasar eso a que sea simplemente estar en las redes sociales hablando mal sobre tal tema o hablando bien sobre tal otro tema defendiendo el aborto o estando en contra del aborto defendiendo el ecologismo o estando en contra del ecologismo sino que una batalla cultural tiene que ser algo que uno pone la base de uno mismo en eso. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando yo pienso en batalla cultural yo no pienso en el activismo que hacemos nosotros con nuestro medio periodístico de la resistencia o la música que yo hago que es contracultural yo lo que pienso es en mi forma de vida porque si uno no actúa desde su forma de vida por más que uno después en las redes sociales quiera militar de tal forma, quiera militar de tal otra termina siendo hasta contradictorio porque quien no vive como piensa termina pensando como vive. Y en ese sentido, bueno, algunos de ustedes sabrán yo soy rapero y pueden ver que estéticamente no parezco un rapero al contrario, parezco todo lo que no es un rapero ¿Y por qué me manifiesto yo como rapero vestiéndome de esta manera? Porque la batalla cultural que yo hago adentro del rap es mostrarle a la gente que se puede ser rapero siendo una persona decente, siendo una persona educada siendo una persona que se baña siendo una persona que se viste bien y siendo una persona que habla sobre temas que los raperos evidentemente no hablan y que no habla sobre temas que los raperos sí hablan Hoy en día tenemos a los raperos que hablan sobre la droga que hablan sobre la fiesta que hablan sobre cualquier cosa que no es muy nutritivo para la mente de los chicos hoy en día Y si yo me limitase a ser un rapero que habla de cuestiones a lo mejor de religión o que habla de cuestiones de política pero estéticamente sigo representando lo mismo ¿Qué es la imagen que va a tener el chico? Porque el chico no va a decir Ah bueno, como él habla de estas cosas esta cosa debe ser buena pero él se viste de esta manera yo tengo que imitarlo No, él va a imitarme en todos los aspectos que vea porque los chicos imitan y los adultos también de hecho imitamos ¿Y qué es lo que yo quiero que vea un chico? Que se puede, independientemente de la clase social a la que pertenezcamos aspirar a algo mejor aspirar a tener una forma de vida sana aspirar a tener ciertas normativas estéticas más o menos normales y a tener un estándar un objetivo de vida más o menos centrado que es lo que la sociedad no les está permitiendo ver digamos, ¿qué les muestra? En la serie vemos, bueno relaciones por un lado relaciones por el otro nada concreto nada de una familia cómo se te ocurre pensar en eso y en ese sentido yo creo que eso es la batalla cultural es manifestar no solamente quienes estamos en redes y que tenemos más disposición sino cada uno desde sus propias vidas desde sus propias casas demostrar un cambio de vida y demostrar que estamos convencidos de lo que pensamos y que no es simplemente algo que lo exponemos por las redes sociales y nada más en el caso de Horacio por ejemplo él habla sobre sobre población él habla sobre ecologismo y habla sobre religión habla sobre familia y no se queda solamente en eso él tiene dos hijas que yo las conozco me ha elegido como padrino de una de ellas y yo me doy cuenta de la forma en la que las educa que él no es simplemente un influencer que saca libros y da conferencias él es una persona que está convencida de que lo que él propone a la gente en las conferencias es lo bueno y es lo bueno por tanto lo quiere para él mismo y lo quiere para sus hijas y obviamente al ver eso la gente que es lo que va a decir si esta persona con su propia vida está reflejando eso como yo no voy a hacer lo mismo supongamos que Horacio hablar sobre todas estas mismas cosas pero estuviera después viviendo solo saliendo de fiesta yendo para tal lado para tal otro que es lo que va a decir la gente si muy lindo lo que me decís Horacio pero bueno ¿por qué no lo haces? lógicamente van a pensar de esa manera el mensaje que yo les quiero dar el día de hoy es que tratemos de pensar la batalla cultural de un modo diferente no como un activismo como leer un libro o como dar una conferencia que es algo que lo tenemos que hacer porque es algo que hace a nuestra formación sino como un objetivo de vida para mí y para los demás que los demás no te conozcan a vos por ser un activista político militante sino que te conozcan a vos por ser una persona coherente por ser una persona que te debate en un bar tomándose una cerveza o en un café tomándose un café y después en su vida cotidiana todo eso que te debatió te lo demuestran en los hechos prácticos y de esa manera no van a ganar un debate y no van a hacer que una persona les diga che tienen razón van a hacer que una persona probablemente termine cambiando su forma de vida y no porque lo que ustedes les hayan podido decir sino por lo que ustedes les transmitieron con su coherencia y con lo que demostraron que a ustedes les hizo bien y les sirvió para tener una vida agradable y buena muchas gracias ¿se escuchan bien? ¿se escucha ahí? ¿estamos? bien si no le meto la voz y listo no soy muy amante de los micrófonos de hecho no soy muy amante de tener que estar en una situación asimétrica sentado aquí dentro de ustedes si por mí fuese estaríamos todos bajo la sombra de un árbol como en academias platónicas filosofón en Rolta pero bueno como somos miles capitalistas hemos quemado todos los árboles y estamos aquí bajo la construcción del cemento viniendo a criticar principalmente el ecologismo gracias a Alejandro por la introducción gracias al centro de estudios castellanos y por la invitación voy a tratar de ser breve y este es un desafío porque normalmente el filósofo si es breve no se entiende nada y si es extenso se entiende menos todavía de alguna forma no me van a entender pero eso no quita que vayamos a tratar de transmitir alguna idea gracias no sé si puedo levantar yo no sé si si no estamos empecemos por parte voy a hablar de un tema muy concreto porque si hablásemos del libro insisto el que le interese el libro lo va a adquirir de alguna manera u otra de alguna forma no esto todo lo que me pierde no decir lo que ya escribo me parecería una pérdida de tiempo para ustedes y una pérdida de tiempo para mí repetir lo que ya está escrito creo que si sería interesante utilizar una obra al menos para abrazar este amor al conocimiento pero con una finalidad trascendental y hoy vamos a hablar principalmente de la vida ¿por qué quiero hablar de este tema? he notado que hay un pequeño vicio que se está dando dentro de lo que podemos denominar el espacio antagónico el progresismo la derecha los antiprogres el espacio conservador que suelen a veces dar por sentada ciertas bases para librar lo que se llama habitualmente la batalla cultural creo que es un ejercicio sano pero también creo que se están cayendo en algunos errores que es por ejemplo el deber de batir sin el fundamento sólido y eso es pan hoy hambre mañana me ha pasado con grandes alumnos me pasó un día en clases todo ilógica y retórica se fue dando el tema en algún momento tocamos dentro de la matriz lo que es el arte del debate hicimos el ejercicio de debatir bueno cuestión pro vida versus cuestión pro aborto es más si alguno me sigue aquí me sigue en youtube realmente hace poco debatí con una doctora que era feminista y abortista yo le pregunté simplemente bueno ¿qué es la vida? lo mismo le dije a mis alumnos ¿qué es el bien? porque si vos me decís que es bueno que la mujer aborte después descubriremos las categorías que eso es una discusión de segundo orden ¿qué es el bien? ¿qué es la vida? ¿qué es el movimiento? ¿qué diferencia a un ente de otro ente? no lo sabían definir no lo supo definir esta médica que era feminista tampoco lo supo definir mis alumnos y no está mal es el proceso natural es como si a mí viniese Alejandro y me preguntase simplemente como él es artista qué diferencia hay entre el sonido polifónico y algún tipo de partitura o de arte desconozco por ese tema en el cual yo no opino por ejemplo economía va a dar que nuestro libro por ejemplo no toca el tema económico porque hay gente más especializada en el tema económico pero sí conozco por ejemplo que es la vida porque estoy vivo porque he tenido la gracia de poder generar vida junto a mi esposa porque me creo un defensor de la vida inocente me creo un acto percibo pro vida pero también creo que el espacio pro vida en algún momento tiene que madurar y darse cuenta que uno no puede decirse pro vida y confundir lo que es ser pro vida con ser anti aborto y más cuando nuestra lucha es muy desleal y es muy asimétrica porque la gran diferencia es que lo que están enfrente y lo pueden observar con este debate que tuve yo hace poco es gente con tanto financiamiento que no les interesa buscar la verdad si no se generan el poder los funcionarios de la ONU los directores de la IPPF docentes no tienen una genuina búsqueda de la verdad y si uno va a pelear por el título no sé si alguien acá sabe algo de boxeo si alguien acá sabe de boxeo uno cuando va a pelear por el título la única forma que lo gana es por knockout nunca por punto porque es tan corrupto el ambiente de boxeo que si no ganaste por knockout por punto no lo vas a ganar cuando vayan a dar un debate y con eso cierro mi traducción tienen que estar realmente preparados por eso esta conferencia que se viene en apariencia porque esto como diría Nietzsche somos pura apariencia esta en apariencia que parece una charla filosófica vamos a poner un título gracioso porque siempre con humor la vida se vive mejor esto lo dice un santo hay que tener buen humor en la vida la gran pregunta es ¿está bien o está mal abortar? ¿quién se anima a decir que está bien o que está mal abortar? ¿está bien abortar? puede pasar que alguien me diga que sí me ha pasado en conferencias en México para ustedes ¿está bien comerse un asado? bien bueno son de mi equipo carnívoro me gusta mucho ahora le agrego una pregunta parece una bien pero de hecho no es tan obvio si no tenemos que estar acá explicando desde la filosofía ¿por qué comerse una vaca está bien y matar a un niño inocente está mal? una idea es obvio yo diría cuidado con las obviedades cuidado con esta idea del sentido común porque primero que el sensorio común es uno de los nueve sentidos que tiene el ser humano o sea que no es tanto así como un conocimiento de base empecemos por ahí empecemos a definir las cosas como son y en segundo lugar porque hoy la ONU no es que sea relativista como suelen decir la ONU es la ONU es principalmente utilitarista entonces si yo voy a debatir con un médico pro aborto yo voy a debatir con un docente de sociología con un becario del CONICEP con un abogado con un político creo que no dejamos ningún mal afuera perdón por los modos pero así somos los pilosos los resentidos porque ustedes tienen plata entonces nosotros que creíamos tener algún conocimiento somos resentidos por eso casi todos son de izquierda pero uno le dice vos sos relativista cuidado con eso cuidado con el lado diciendo son relativistas morales los que ponen en un pie de igualdad la vaquita que el niño no, no, no no se confunden porque si uno da un concepto errado le está regalando el debate al otro son utilitaristas entonces hoy la conferencia se trata de descubrir dónde está el error de base del ecologismo el error de base del ecologismo le hago un spoiler para que se tenga que ir antes o que se aburre ese que ir ahí el error de base del ecologismo es que simplemente reemplaza la religión que funda Occidente la cristiandad pilar de Occidente es reemplazada por una forma específica de panteísmo que ya toma sus bases de valor que Spinoza a querer el racionalismo y que termina desembocando una nueva forma de paganismo que es lo que se ve hoy porque les puedo asegurar que no habría persona dispuesta a sacrificar su vida su libertad su propiedad como tantas veces se habla en el mundo contemporáneo si no fuese un sacrificio voluntario ¿por qué creen que no hay resistencia al ecologismo? piensenlo de una manera más simple porque por detrás hay una filosofía muy fuerte muy arraigada en la sociedad ustedes que piensan que la filosofía escapa que es una cuestión exclusiva de pagabundos que no tienen nada mejor que hacer subida lo cual es cierto pero todo es una decisión filosófica si esto fuese un barco y se hunde el barco diríamos bueno usted señor conmigo nos vamos a encargar de recolectar coco cuando llegamos a esa isla y vos te vas a encargar de juntar ramitas para el fuego y usted se va a encargar de cocinar para decir que lo básico va a ser para sobrevivir eso es filosofía pura porque por detrás ¿qué sublace? estamos todos convencidos que es mejor vivir que no vivir es mejor ser que no ser es lo que sostiene Albert Camus la gran pregunta filosófica ¿cuál es? ¿por qué soy pudiendo no ser? en realidad ¿por qué vivo pudiendo no vivir? entonces esto que parece una vida no es tan obvio vamos a ir leyendo el tema pueden ver en pantalla ¿sí o no? bien estoy acostumbrado al zoom y pues se pregunten el hábito tenemos que empezar a distinguir para llegar a este camino de cómo la ONU llega a sostener hoy el control demográfico que se vive para llegar a este camino tenemos que empezar a distinguir primero cómo se llega a este estado de las cosas ¿por qué vale la vida del hombre? porque si yo no puedo demostrar en este momento que la vida del hombre vale carece de sentir lo que yo le pueda decir luego pasa lo mismo que con el debate por aborto dice no porque las secuelas del aborto en la mujer que después tiene síndrome post-aborto no porque empiezan a decader las clases demográficas en la Argentina no porque en realidad se genera una infección en el uso de la mujer ¿saben qué se llama eso? eso se llama consecuencialismo le estoy debatiendo al abortista que por definición es consecuencialista es decir que lo bueno y lo malo se miden por las consecuencias tesis de Jeremy Bentham por las consecuencias le dicen no aborten porque las consecuencias son malas y el que está al frente me está diciendo abortan porque las consecuencias son buenas la tesis del aborto es no se abortan porque está mal quitar una vida no hay vuelta a quedarle después discutiremos por qué está mal qué es el mal y cómo sabemos que el mal es mal eso ya fue discusión muy apasionante para los que nos dedicamos a la metafísica que también se las voy a dar acá está el principio primero si ven en pantalla punto fundamental la plantita el animalito y ustedes tienen alma le digo porque a veces hay algunos católicos que se rajan la vestida ¿cómo va a decir que tiene un alma el perrito? vayan a leer santo Tomás de Aquino y después díganme que santo Tomás de Aquino era un vegano postmoderno milenio si no tuviesen alma no estarían animados allí viene la palabra ¿no? entonces como están animados estamos viendo que estamos discutiendo que hay vida hay vida en la planta hay vida en el animal hay vida en el hombre la gran pregunta es cómo nosotros los que nos posicionamos desde el realismo filosófico sostenemos la superioridad ontológica del hombre sobre toda creación ¿por qué estoy yo llamado a dominar la tierra? este es el gran punto este es la grande es el ecologismo decir no el hombre no puede ser el que domina la tierra no puede ser porque estamos acabando con la casa común con la casa de Dios es un pecado ecologista como se dice ahora bueno ¿sabes cuál es el ecologismo? San Biodésimo también tengo algo para decir el punto es que hay jerarquías hay jerarquías la vida vegetal opera con dos principios básicos ¿alguien sabe cuáles son? crecimiento y reproducción las plantas crecen por eso se mueven la planta está viva tiene movimiento repaso rápido ¿saben cuál es el concepto de vida? vida en filosofía vida es principio de movimiento inmanente y espontáneo por eso si yo tiro una piedra la piedra se movió o no se movió pero es inmanente y espontáneo surge en el interior el movimiento de la piedra es una fuerza externa que lo mueve ahora si yo tengo una plantita de manzana y me da manzana naturalmente la planta tiene una fuerza externa que está generando un movimiento interno ¿bien? principio de movimiento inmanente y espontáneo esto es la esencia de la vida la biología lo que hace es explicar el fenómeno por eso la biología dice que hay vida cuando es decir cuando se dan ciertos fenómenos concluye que hay vida respuesta al estímulo exterior metabolismo propio reproducción celular autónoma pero esto es descripción del fenómeno la esencia es la respuesta filosófica principio de movimiento inmanente y espontáneo tengo entonces que hay vida vegetal que se reproduce y que crece de manera inmanente y espontánea tengo vida sensitiva al crecimiento y a la reproducción el animal le suma el conocimiento el animal conoce conoce por los nueve sentidos los cinco sentidos externos y los cuatro sentidos internos sensorio común imaginación siempre me lo olvido sentido común o sensorio común imaginación memoria y estimativa son los cuatro sentidos internos que nosotros también los tenemos no más que el estimativo en el ser humano es casi nulo ¿me voy a repetirlo por favor? sí los cuatro internos primero sensorio común que es lo que permite que yo pueda decir que mi cerebro le permite el sensorio común distinguir el impulso eléctrico que genera el nervio óptico lo distingue del impulso eléctrico que genera el tacto entonces yo digo estoy bebiendo las botellas y estoy tocando con las manos sin el sensorio común no sabría distinguir el cerebro que impulso viene del tacto del gusto del olfato del oído luego tenemos lo que es la memoria van a ver que hay leones que hacen trojitos así en el circo hay ositos que hacen trojitos en los teatros no estoy justificando eso solamente explico que los animales tienen memoria por eso un gato se acuerda cómo volver a casa o sea por ejemplo que tienen gatos luego tenemos lo que es la imaginación no sé si en el acá tiene perro nunca veo que su perro en algún momento cuando está soñando empieza a correr como un pavote así en el piso imagina genera una imagen en su cerebro y luego tenemos lo que es la estimativa puede sonar que un perro por ejemplo no hay que enseñarle nada no hay que enseñarle que el fuego toque luego porque mi hija la mayor se quemó la mano con el horno el ser humano es muy pavote de chico no tiene desarrollado el conocimiento estimativo es muy nulo el único que tiene desarrollado estimativo básico es el de amamantar por eso un bebé no hay que enseñarle a amamantar pero el resto hay que enseñarle a todos los chicos pero todo entonces esto solo no es conocimiento así es la vida desensitiva y luego la vida racional esto que parece es una tontería yo sé que esto aburre un montón pero es la base de la filosofía porque si yo no distingo esto después vienen los animalistas y me dicen que una vaca tiene derechos y ya vamos a llegar a esa parte ya vamos a llegar a esa parte ahora en Argentina acá que están promoviendo comer grillos y claro lo que pasa es que cuando vemos la política es secuela de 20.000 años de filosofía o sea la política es la última instancia de la última ratio de la filosofía llega a la vida racional todos van a agregar y eso lo vamos a ver al final de la conferencia estoy viendo el tiempo ¿saben por qué vamos a llegar? al final les voy a explicar por qué porque tiene un sentido y tiene un sentido metafísico que no es disponible por el hombre este es el punto central de mi tesis la verdad la belleza y el bien como trascendentales del ser operan independientemente del hombre y cuando el hombre se separa de lo que es uno bueno, bello y cierto al separarse de los trascendentales automáticamente se degrada aunque no quiera por eso van a ver que quienes rechazan lo sobrenatural porque el matrimonio sin ir más lejos es un principio sobrenatural la unión más allá de la institución es un principio sobrenatural la unión el amor cuando se rechaza el orden sobrenatural se abraza lo antinatural después tenemos más allá el matrimonio LGBT tenemos gente casándose con una estación de tren tenemos gente la sologamia esto es re común vaya el chiste de la estación de tren que pasó en Inglaterra la sologamia es un patrón cultural propio de Japón sociedades atomizadas cuando se rechaza lo sobrenatural se termina abrazando lo antinatural esto es regla en la vida llega la vida racional supuestamente nuestra vida supuestamente el alma racional perdón que me estén en esto pero quiero que les quiera que sea esta idea clara pero le van a ir menos debole el alma sobrenatural es es no lo voy a creer más si le hay otra descripción creo que ya se va voy a limitar la esencia es ¿qué significa que es? nosotros tenemos dos principios operativos en nuestra alma la inteligencia que se orienta a la verdad y la voluntad que se orienta al bien sobre estos dos principios se opera la vida del hombre entonces cuando uno dice ¿por qué? voy a dar un ejemplo ¿por qué Pablo pecó? voy a dar un ejemplo ¿no? en realidad siempre hay mal esto bajo apariencia de bien esto es muy importante porque si no se entiende esto normalmente por qué una persona termina aceptando comerse pasta de grillos en vez de comerse un buen asado porque no vamos a comer mañana en mediodía o sea ¿por qué? el mal entra bajo apariencia de bien siempre siempre es natural no, no es natural perdón me retroacto es habitual que el hombre termine haciendo el mal que no quiere el bien que sí quiere porque la voluntad se orienta a hacer bien naturalmente la voluntad se orienta a hacer bien entonces el mal entra bajo apariencia y este es el alma racional estos son los tres niveles estos aritos que todavía no tenemos como religión no sé si se encuentran no hace falta entrar de lleno con Santo Tomás Aquino pero aquí es lo que me interesa que el alma es el principio de operación y lo justifica al ser vivo porque yo a mi amigo Alejandro para que vea lo que es la unidad del ser podría perder un brazo Alejandro sí o no potencialmente podría perder un brazo pero nadie diría hay menos Alejandro que antes porque su ser eso no es eso no es ¿se entiende el punto? eso es la unidad del ser ¿y qué no conifica ese ser? porque digo che, está en silla de ruedas le faltan las piernitas le faltan los bracitos pero sigue siendo la misma persona la unidad del ser está dada justamente por la unidad del alma que es un principio metafísico con pedazos de un plano físico hasta acá se entendió ¿por qué es la base? ¿estamos bien? bien no me gustan los monólogos si alguien tiene dudas me interrumpen en el momento o sea porque como diría Aristóteles un error leve el inicio es un error fatal el final bien y esto es la persona por eso les hablé del ser y del estar esta es la diferencia usted puede ver en pantalla es muy romántica la imagen pero ven en pantalla eso es una persona un subsistente individual en la transversación ¿por qué es una introducción? porque ahora estamos diciendo lo que es el control demográfico del mundo porque se desconoce este principio por eso los invito y esto no es publicidad porque de hecho si vos sabés que mi canal de youtube está demonetizado así que esto no es publicidad vayan a ver en serio mi debate contra la doctora que es feminista y abortista porque ahí tiene un claro ejemplo de lo que es el realismo filosófico que yo defiendo versus el imanentismo del progresismo hay un ejemplo concreto que lo pueden estudiar en ese debate subsistente individual y de preservación les hago una pregunta ese embrión que está ahí ¿puede ejercer puede ejercer la razón? ¿sí o no? soy cuidadoso con las palabras ¿puede hacer ejercicio de la razón? ¿puede ejercer libremente su voluntad? en ese momento ese embrión que está ahí no puede ejercer una persona que está en una situación de drogadicción que nos toca ayudar en el meredillo de pancita llena así que realmente gracias al equipo que nos acompañó y son los que están siempre conmigo ¿un chico en una situación de drogadicción puede ejercer en el mismo grado de libertad las decisiones que puede tomar usted, usted, usted? no una persona que está en la cárcel ¿puede ejercer la libertad de la misma manera que usted, que usted o que usted? ahora el embrión el drogadicto el preso ¿es o no es libre? ¿quién dijo sí? tiene razón es porque nuestro ser porque no es el fundamento la libertad la libertad tiene como fundamento nuestro propio ser por eso nosotros se nos puede impulcar la idea de bien y de mal hace poco me pasó en un debate en México que me decían el ser humano es una plaga me dijo un chico que estaba ahí total con cansancia encima digo, pero a ver no le dije flaco está mal está bien a ver señor si nosotros somos una plaga somos ser plaga yo le podría decir al árbol que está mal que sea árbol si el árbol está haciendo lo que es ¿qué responsabilidad moral le cabe? ninguna ¿por qué el ser humano si es un agente moral? porque la naturaleza humana que es una naturaleza como dijimos recién racional tiene la capacidad de obrar en base a su voluntad y su inteligencia puede elegir el mal o puede elegir el bien porque si no pudiese en su naturaleza discernir no habría reproche moral de alguno por eso que es lo que yo deboto con los veganos un vegano una vez le dije ¿por qué está mal que el león se come una cebola y yo no lo puedo comer un lechón? ah y me dice pero es obvio porque vos podés actuar en libertad y le digo eso es lo más especista que escuché en mi vida porque vos mismo estás reconociendo que el ser humano tiene la naturaleza más perfecta que la del animal ¿por qué somos más perfectos? porque abrazamos en nuestra esencia la mayor potencialidad posible por eso una cucaracha no puede escribir un poema por eso han pasado los milenios y no hay ningún perro que le cuente una historia de terror a los perritos para que no se porten mal por eso pasan las centurias y no hay ninguno de Angután que pueda pintar una monaniza entonces estamos viendo que hay diferencias entonces el ejercicio no es lo mismo que el ser el ser humano todos saben esto ¿saben por qué se dice ser humano? porque es acto de ser más esencia la esencia es lo que limita la cruz de ser si no seríamos dioses el ser humano es un subsistente individual de naturaleza racional si hubiera tiempo en las preguntas les explico bien hasta la fondo qué significa eso si hay tiempo en las preguntas se lo desarrollo en profundidad lo que importa acá es nuestra esencia racional lo que nos hace agentes morales después vamos a discutir si está si deberíamos cuidar o no por ejemplo las vacas todos saben que las vacas estaban a punto de extinguirse en Argentina ¿sabían? sí, sí les juro que estaban a punto de extinguirse ¿saben cuando se salgan las vacas? cuando las privatizaron igual que con los reinos blancos en África tanto que se quejan los animalistas y los veganos donde hay cotos de caza en África la especie prolifera donde aparece la protección pública desaparecen los bichos curioso ¿no? pero bueno Diego Bichet son bestias ¿cómo le pasó que uno le dije bestia así y se ofende? ¿cómo le decís bestia? me viene de la suma teológica o sea eso es lo que pasa a los conservadores se ríen ahí en el fondo pero son muy mal enteridos en el mundo y acá te lo apunto esta imagen me encanta esta la van a encontrar siempre en Google este es maravilla si les puse esta porque había otra imagen que ponía al hombre arriba de la pirámide y abajo ponían un mono y una mujer con una plancha y una escoba o sea son olímpicos realmente y después los bichos todos acá está el punto yo sé que tratamos con chistes pero ¿por qué hice esta introducción tan extensa ya de 15 minutos hablando de filosofía y le dije viene a escuchar un flaco de Córdoba que me habla de la persona no sé cuántas veces te dan reflexión sobre qué es la persona pocas veces ¿no? pero es bueno saber qué es una persona y qué no es una persona ¿saben por qué digo que es bueno? cuestión 64 de la zona teológica que le digo segundo lo imperfecto se ordena lo perfecto lo imperfecto se ordena lo perfecto y esto no aplica solo en la relación que tengo yo con los animales esto aplica incluso en la relación entre los humanos todos saben que nosotros como seres humanos somos materia y forma ¿no es cierto? estamos de acuerdo tenemos un cuerpo que es la materia y la forma que nuestro alma es lo que nos informa estamos de acuerdo ¿no? ahora la materia por principio metafísico organiza todo de manera horizontal por eso somos todos iguales del digno en principio porque somos todos humanos ¿bien? ¿qué es lo que jerarquiza? la forma si lo perfecto se ordena a lo imperfecto esto lo explica Santo Tomás de aquí ¿no? la forma más virtuosa que tiene un hábito la segunda naturaleza ahora que está de moda hablar de cambiar la naturaleza o porque este un concepto católico ¿cómo yo inscribo una segunda naturaleza? porque mi primera naturaleza es ser humano mi segunda naturaleza ¿cuál es? la virtud en el hábito o el vicio en el hábito el vicio me degrada como una bestia la virtud me eleva como un santo como no hay tiempo yo los invito a que digan qué decía Santo Tomás de aquí ¿no? respecto a las personas que por ser iracundas o lascivas se degradaban como bestias lo imperfecto siempre se ordena lo perfecto el punto es si somos individuos somos especie y este es el punto fundamental esto en los que estén tomando nota esto es la base filosófica que tiene el ecológico los que compran el libro lo van a ver en el primer capítulo no mentira en el primer capítulo les hablo de ideología versus ciencia que es el punto fundamental pero bueno es muy aburrido esa es la tensión porque es muy aburrido en serio hablar de epistemología y el conocimiento que epitémio ¿saben dónde se origina el concepto de ecología? oikoslogos ¿saben quién fue el creador del concepto de ecología? Ernst Heckel filósofo alemán zoologos alemán Ernst Heckel herida el pensamiento de Darwin primero no sé si saben quién la teoría de Darwinista la evolución es científica no sé si saben no pasa por ciencia o sea uno lee el origen del hombre porque tiene dos libros el origen de la especie y el origen tiene más libros pero esos son los principales uno lee el origen del hombre y ve no puede haber una reducción formal del lenguaje no puede haber una reproducción controlada y epistemológica del postulado y no hay una concatenación causal y demostrable de las premisas ¿no está en estos tres elementos? no hay ciencia digo porque se le casca a algunos científicos de que nosotros que creemos en Dios somos un involucionado y mira después de ver cómo evolucionó la sociedad para tener una persona como Jorge Rial en la televisión la verdad que prefiero quedarme en la edad media teníamos más chances de llegar así lo que en esta era pero el punto es que Ernst Hegel sostiene en el Enigma del Universo 1899 su obra que la historia de la humanidad es la historia de un vertebrado más lo que ven en pantalla y de ahí se desarrolla la tesis psicologista tesis que va a tomar William Bosch y tomen nota porque son las autoridades que están en el libro William Bosch Garrett Cardin Paul Erich Eric Bianca Dave Foreman Eric Bianca que dijo en los 90 necesitemos un virus como el Ébola que acabe con el 95% de la población Paul Erich que sostuvo que tenía que haber organismos supranacionales que no solo promuevan el aborto sino incluso la esterilización forzada pero creo que tiene un poco de experiencia en esto autores como por ejemplo Peter Singer Ética Práctica 1998 que sostiene que la vaca al tener conocimiento de sí y huir del peligro de la muerte inminente tiene más derecho a la vida que un embrión o un discapacitado mental grave y si no pueden comprar libros no hay ningún problema si tienen duda con estos autores me escriben a mi celular que es casi de dominio público para que puedan investigar por ustedes mismos que sostuvo uno de los mayores organismos internacionales para el derecho a los discapacitados cuando surge este libro hubo un repudio internacional esto no es una teoría conspirativa esta gente está convencida de que el ser humano está a la par de toda otra especie por lo tanto evoluciona como toda otra especie si es que la evolución existe porque a veces se confunde lo que es la adaptación con la evolución pero acá se adentra la metafísica y lo que es la teoría del cambio o si somos un individuo por eso les dije antes su existente individual yo voy a decir algo que está extremadamente incorrecto y sé que alguien se va a odiar pero bueno miren a mi el día que una persona el día que yo me vaya a dormir sin que alguien no me haya insultado yo decía fracasé en la vida hoy fue un día que no merecí ser vivido el día que yo camine con el mundo dije estoy haciendo las cosas mal hoy está de moda un político que para mi es una moda porque uno que sabe filosofía entiende algo que parece que ha sido el creador del concepto de la individualidad o que define una ideología que dice nosotros trajimos esta ideología que define el individuo en realidad esa ideología lo que trajo fue la guillotina a los sacerdotes de la revolución francesa o sea no inventaron nada el concepto de individuo fue un concepto que toman los revolucionarios de la modernidad de San Agustín pasa que nadie leyó San Agustín porque no cualquiera lee confesiones o su vida de Dios entre tantas obras el concepto de individuo es un concepto propio de la cristiandad o sea nos salvamos o nos condenamos por nuestras propias faltas no porque hay porque él me tentó o porque el pueblo se dio por eso son cuestiones accidentales acá me salvo o no porque yo deseo individualmente amar o no a Dios a eso es mi concepto de individualidad y él es la base de Occidente que luego la revolución quiso secularizar con guillotinas y quema de comer pero bueno como les dije no vine a ser querida esto lo uso siempre de diálogo porque si tuviésemos tiempo acá esto en mis clases porque yo de clase no de la universidad pues tiene la diapositiva así nos sentamos a dialogar y me gustaría poder escucharlo pero cuando tiene tiempo voy a tratar de terminar primero porque si no me van a retener la organización aquí tienen el concepto este diapositivo se tiene después de paso de organización nos ponemos la puerta que nos pueda tomar mano el punto acá es con Alex Hecke él es el creador del concepto de ecología es un divulgador darwinista toma la tesis de Darwin y le hacía un plano pero no solamente el Eugenesia en general entre el siglo XIX y el siglo XX con este auge del positivismo que se traslada en distintos aspectos lo van a poder encontrar por ejemplo en Margaret Sanger que es muy conocida pero la pueden encontrar también por ejemplo en Francis Place Mary Stokes curioso que son todos británicos ¿no? esto siempre me llevó mucho la atención perdón mi paréntesis porque paso el uso para descansar la voz pero me decís ¿cómo podés defender a España madre y patria? yo decís miren ¿a qué querés que defiendan? los ronzajones o sea acá España llegó con la Biblia Universidad y Hospitales América Inglaterra se expandió al mundo con opi y guerras así que si me dan para elegir yo creo que estar del lado de los vuelos pero bueno después te dicen ah qué absolutista hablando de bien y de mal y sí al de que sea un relativista algo de testosterona le queda todavía miren no lo logro de hablar aquí pero esto es de la Ciudad de México porque le digo que esto está preparado para las clases en México la teoría de Ernst que está defendida por el Gobierno de México ellos dicen nosotros somos un gobierno que defiende la ecología a partir del concepto de Ernst Hecke que acuña el término oikoslogos como el cuidado de la casa común cuidado con el lenguaje el lenguaje más que palabra el lenguaje es en primer orden logos no en vano Cristo es el verbo encarnado el lenguaje más que palabra yo sé que esto es muy controvertido esto es muy controvertido la realidad es una yo no soy relativista en lo más mínimo la realidad es una pero nosotros somos seres racionales por lo tanto el lenguaje tiene un gran impacto en nosotros que es como percibimos la realidad no es que el lenguaje crea realidad pero cambia la percepción supongamos que a mí me contratan porque vieron cómo son los políticos de inútiles necesitan asesores son tan inútiles que nosotros tenemos que estarle pagando a los ñonquis porque son tipos que no saben de nada entonces necesitan de ahí de algún fracasado que les dé de comer me contratan a mí de asesor imagínense que yo les digo a ustedes soy oposición en Argentina tres de cada niño esta es una estadística real por cierto voy a decir una estadística real tres de cada diez niños son abusados sexualmente dentro del seno familia suena drástico ¿no? ahora yo gané las elecciones pasan los años y les digo a ustedes con mi mejor sonrisa en nuestro gobierno hemos conseguido que siete de cada diez niños estén a salvo cuidando por completo su integridad sensual cambia la percepción de la realidad ¿no? y dije exactamente lo mismo te lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé mucho tiempo en una fundación contra el abuso sexual infantil una palabra cambia por completo la percepción de la realidad la idea de decir que cuidamos la casa común engloba que la casa es común común entre quienes no entre nosotros que la habitamos no 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 entre las especies que la habitan por eso yo siempre digo es muy fácil una pequeña parte de la derecha burlarse de transexual que por cierto detrás de un transexual hay una herida sin excepción detrás de un transexual hay una herida claro nos resulta fácil decir ah se auto percibe con un chiste con Florencia la B por ejemplo no sé cuál es el nombre real por eso lo llamo por el nombre artístico es muy fácil hacer un chiste ah mira vos ahora filosóficamente hay más errores que dice yo tengo un perrijo que no transexual eh porque en el perrijo ya no es que te estás confundiendo de sexo o de vos mismo estás confundiendo la especie o sea Aristóteles estaría revolcando en la tumba confundir la especie como que ¿qué haría cualquier hombre de bien si yo le digo tu mamá es una perra? ¿qué haría un hombre de bien mismo me rompe la cara mínimo? ahora te dice no mira vos que tenés dos hijas yo también tengo un hijo ah sí 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 cuatro paquitas así peló estás diciendo que mi hijo es un perro o sea como una mamá es piña acá se acaba la filosofía yo sé que no es muy incorrecto lo que digo pero bueno no voy a dejar de no ser que también soy pares de familia y todavía me queda algo de racionalidad para decir un hijo no es un perro por eso cuidado con el lenguaje porque se va normalizando como se están normalizando en tantas prácticas por cierto ¿no? y esto tiene una evolución histórica porque ¿cómo se da el salto del individuo a la especie? no soy partidario de chacar todos los males de la ecología mamalcus porque en realidad la máquina que conoce a mamalcus es el reverendo que decía bueno en realidad si lo han leído los que han leído Maltos van a saber que es parecido pero no es es parecido al ecología pero no es porque Maltos ¿de qué habla? Maltos hablaba de la crisis alimentaria nunca habló de la ecología el tema es que los alimentos son fácilmente reproducibles hagan el experimento hoy la humanidad de hecho es cuando más alimentos se está produciendo en el mundo históricamente estamos un pico rico el tema es si considerar la base de Maltos que es la que toma Polerich en la bomba demográfica en 1968 ¿qué es la tesis siguiente? vamos a ser medio maquiavélico maquiavélico nunca dijo esto por cierto el fin justifica los medios en realidad el fin siempre justifica los medios la verdad es de ella alguien de acá por ejemplo bueno los que están acá por ejemplo ¿ustedes tenían la finalidad de venir a esta conferencia o no? sí si no no estarían acá entonces ustedes tenían la finalidad y usaron cualquier medio disponible desde tomar su taxi hasta caminar hasta no sé pedir permiso yo por ejemplo a mi esposa tengo que estar dos semanas lavando los platos para que me diera permiso de salir cada uno tiene sus medios para conseguir los objetivos en la vida el tema es la frase bien hecha es la nobleza del fin no justifica la vileza del medio así si queremos hablar con propiedad porque Machiavelli nunca dijo esto porque se atribuyan a veces estas cuestiones lo que se está diciendo acá es miren para que sobreviva la especie humana es necesaria estas prácticas que no es solamente el aborto no es solamente el aborto aclaro de ella que hoy con esto ya voy cerrando rapidito no es solamente el aborto pero yo voy a llegar a hacer una conclusión miren acá están las citas el difusor académico del ecologismo Eric Pianca un virus que acaba con el 95% de la población en el mundial Paul Erich es el padre del ecologismo contemporáneo escribe su mayor orden en el 68 todos saben lo que pasó en el 68 en Francia hubo un pequeño nido ahí con una universidad y apareció Marquius y se fue todo a la verdad el mayo del 68 a mi me encanta porque es como la frutilla del postre es donde se consolidó la posmodernidad la posmodernidad dijo llegamos a este punto que luego fluya y acá estamos todo lo que vimos hoy es posmodernidad nos horrorizamos a veces pero yo digo es horrorizarse esa propia cultura que tenemos hoy tenemos un presidente que tiene de hijo un Picasso Travesti hoy tenemos un mundo en el cual un museo de Bellas Artes había una exposición erótica para menores y estoy hablando bastante del lenguaje todos saben lo que pasó cuando se votó en Buenos Aires tenemos una candidata a presidente que parece el contraestrike porque te juega de terrorista y de terrorista al mismo tiempo esa es la posmodernidad es relativismo a su máxima expresión es el relativismo a su máxima expresión y no hay nada más relativista que decir que la vida de la Lima vale la misma que la vida del hombre Peter Singer bueno yo le voy a explicar también lo de los discapacitados lo dice estresamente en la ética práctica ¿saben qué me ha motivado a escribir este libro? principalmente todo el mundo lo que me ha escribido yo tomo dos es más técnico tomo dos es más de la cuestión de las energías las empresas la protección política más aburrido si se da bien ya es el posito muy aburrido porque es filosofía calculen ustedes pero ¿saben qué me motivó mucho a meterme de lleno al tema de ecologismo que hace años que estamos investigando esto? no sé si saben quién es la mujer que está en pantalla es la creadora de la iglesia de la eutanasia safe the planet kill your safe así de simple Garret Carby te va a ir clamando el ecologismo dice es un error creer que podemos controlar la reproducción de la humanidad llamando a la conciencia él está diciendo ¿qué es eso de generar conciencia para que la gente tenga menos hijos? no, no a la fuerza es esto para esta gente no hay negociación posible porque ¿qué pasa? le hago una pregunta para ustedes un perro no sé si me dice que está simple el problema de los perros callejeros que se reproducen y que dicen hay que hacer campaña de esterilización ¿por qué hacen campaña de esterilización con los perros callejeros y no les dan por ejemplo educación sección integral a los perros? ¿nunca lo pensaron? ahora esta gente que te dice al perro hay que esterilizarlo forzadamente es la que después te está diciendo por detrás tu vida es sustancialmente idéntica a la de un perro como vimos en el gráfico anterior el mensaje que va por detrás y si no vayan a hablar por ejemplo con Mayra Rodríguez que es una ex directora del IPPF y yo tengo contacto con ella ¿cómo cree que funcionaba en los barrios periféricos en Estados Unidos? ¿usted cree que le consultó a una mujer? a ver ¿a qué mujer que ha sido mamá? de entrada de entrada se sale y cuando no está el marido te dicen ¿no querés que hagamos la ligadora desde que estamos acá? que me desmientan tranquilamente porque yo tengo dos hijas o sea que ya sé cómo funcionan los hospitales y sabemos cómo es esto o sea acá no estoy hablando de teorías de raras esto es lo frágil que puede ver cada uno y son lineamientos internacionales entonces bueno Petra Kelly esto me encantó porque ahora todos estamos con nosotros te acordás te acordás de Peter Thammer en la radio que Greta tal vez dice que el hombre blanco es culpa de todos los males Petra Kelly fundador del partido de los verdes en Alemania que generó la crisis de la gente que se vive hoy en Alemania mientras los barrios en chacos tengan el poder social y económico las mujeres y las personas de color continúan siendo discriminadas y la pobreza y la mentalidad militarista continúan siendo disminuida y todo eso que parece que tiene que ver con la ecologista eso es su principal ensayo en torno a la fundación del partido de los verdes para proteger el planeta es decir no se puede salvar el planeta mientras haya machos blancos que le gustan las armas somos el cáncer yo soy el peor enemigo de todos estoy condenado nueve veces al infierno básicamente esta parte es muy aburrida porque acá empezamos a fijar el control demográfico empieza en 1927 se lo explico rápido para que cerrar desde el diapositivo entonces estamos bien de tiempo ¿vieron que siempre les dicen que los controles demográficos empiezan en 1974 con bucares no se si han escuchado ¿nadie escuchó en 1974 acá? bueno les he avisado que les mintieron descaradamente esto es que pasa mucho en Youtube creo que por la dinámica misma de las redes sociales lo digo yo siendo Youtuber a veces es más fácil vender un mensaje por como es la propia red el verdadero control demográfico institucionalizado empieza en 1927 y en clave genética es en clave científica yo no soy anti-ciencia porque después te catalogan como el mecanismo del poder de Foucault quien tiene el poder es el que justamente destrata ridiculiza excluye al disidente entonces son una categoría de Foucault porque a mi me encanta correr los bloggers por izquierda ellos son los que hoy tienen el poder y te dicen que es el saber y que es la locura entonces si vos cuestionas por ejemplo el cambio climático antropogénico porque yo no digo el cambio climático yo lo que digo es cuidado con las mediciones que se contradicen a sí misma cuando uno expone esto como te patologizan van a ver que si acá me saca un progre lo primero que hace es patologizarme antes de atacar mis ideas me diría sos terraplanista antivacunas negacionistas no te diría con un argumento de llena es decir para la ONU dice esto y va a hacer este estudio científico pues yo diría para ese estudio científico tiene este vicio que se demuestra en tal año porque la medición por ejemplo del cambio climático desde el cambio en el libro el periodo de mayor industrialización ¿sabes cuál fue? de 1940 a 1970 fue cuando la temperatura baja el nivel global 0,4 grados la temperatura subió 0,8 grados centígrados en 120 años y el gran salto que se da de 0,4 grados en los últimos 30 años es cuando se empieza a medir la temperatura en los océanos hay muchos errores en la medición muchos y te lo dan como un dogma de fe y si uno que sabe yo que me tocó en su momento dar epistemología un tiempo y después de que me parece un insoportable aburrido uno que sabe de epistemología la ciencia por definición es falseable entonces que venga a darte un conocimiento seguro como yo estoy seguro de que Dios en realidad Dios no existe Dios es pero bueno vamos a decir que Dios existe porque él está en una coloquia como yo estoy seguro de que Dios es ellos dicen no, no el cambio climático después no me separa estamos hablando de metafísico estamos hablando de ciencia porque ciencia no puede dar como una religión que esto es así porque así se decía que el fuego era causa del flojito que el cisne era blanco que la tierra era estacionaria hasta que se descubrió que la tierra era heliocéntrica que había cisnes negros se descubrió que el oxígeno era el fundamento de combustible del fuego no era el flojito entonces esto es lo que pasa la ciencia determinaba en 1927 y van a ver que es el periodo de reforma en el código penal argentino los que son abogados nunca se preguntaron por qué el aborto estaba penado salvo en caso de que haya que nazca una mujer demente o idiota nunca se preguntaron por qué era un genecio pura el falso book 1927 en Estados Unidos que decía el aborto está mal salvo que el niño nazca con una discapacidad lo pueden buscar 1927 la primera conferencia internacional en clave científica que se ve en Ginebra conferencia para estudiar los problemas del desarrollo demográfico porque saben cuál era la preocupación en la organización ¿saben quién organizó esto? Milbank Foundation uno de los mayores grupos económicos anglosajones 90 con teoría conspirativa por eso está ya mi socio colega querido amigo Ramírez que el que más sabe el tema pero esto surgió en un estudio particular con una finalidad porque estaban viendo los grandes grupos económicos anglosajones una preocupación en el altísimo grado de reproducción que tenía China y América Latina ¿saben quién fue la presidente de la acta de 1927? Margaret Sanger por eso van a ver que Margaret Sanger hasta 1927 tenía una clínica así de chiquita en Nueva York de golpe era la APPF por América se había expandido y luego de la instancia de la ONU quería la APPF Berlín París no hay nada importante porque sigue habiendo la misma discusión de los latinos y los asiáticos se están reproduciendo hay que hacer algo encima Rippo que te ponen que viniera a Berlín por miedo que los tienen de nazis por eso hay un grupo que se va a París y eso tiene exactamente lo mismo que Berlín la misma temática ¿qué pasa que se reproducen los latinos? Roma convocada convocada a instancia de Julian Hasley París de la Lujaje autor del Mundo Feliz allí se empieza a trabajar el tema internacional es en clave política ¿qué se hace desde la política para evitar que estas naciones se reproduzcan? aparece Belgrado Belgrado crea el fondo económico de las naciones para la población básicamente nosotros argentinos colombianos chilenos mexicanos poniendo plata para que en la ONU esa plata vuelva en políticas de control demográfico van a ver que justo será en 1965 en pleno aunque la revolución sexual que cuando empiezan a proliferar por ejemplo las pastillas anticonceptivas los preservativos se empieza a normalizar el aborto no tanto como ahora pero ya se empieza a trabajar en educación como una alternativa sobre todo a nivel universitario porque siempre como es el lugar más académico es como que se presta más el debate Bucarés ya se consolida el control demográfico con la resistencia de dos países Argentina y México donde había un auge del nacionalismo en tanto en Argentina como en México que hacen potencias extranjeras queriendo controlar un país soberano y su democracia 1984 tiene particularidad porque allí se establece la ONU que ya no era potestad de un organismo internacional controlar la democracia de una nación soberana a instancia principalmente de Ronald Reagan que pide la intercesión de Juan Pablo II y se le corta el financiamiento de la IPPF esta era en conferencias políticas acá iban asistentes por ejemplo de Sierra Club estaba presente representantes de la IPPF no me sé la apellida es la organización que es idéntica de la IPPF pero pero no está conocida es idéntica llámame aparte y el CAIDA ¿qué dijo? con esto cierro rapidísimo el CAIDA dijo los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos si bien no es fundamento de la ONU decirle a ustedes cuántos hijos tener si es fundamento cuidar los derechos humanos y llegamos entonces al mundo de hoy donde en la página oficial de la ONU se sostiene que la Agenda 2030 la famosa Agenda 2030 tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la salud sexual y reproductiva de las naciones esta es una ley de este grupo estos son ejemplos concretos que los tienen en el libro Sierra Club Greenpeace World War en sus sitios oficiales se han expresado a favor de no solo defender la vida animal sino promover el aborto y era lo que le dije al inicio esta gente sostiene que está bien abortar y está mal comerse una vaca nosotros sostenemos todo lo contrario está mal abortar y está bien comerse una vaca pero este fundamento que le estamos dando acá que venden esto lo que sostienen psicológicas es lo que se basa en el utilitarismo y acá si les quiero cerrar ya se va a cerrar ¿cómo está con el tiempo? vamos a meterle el celular porque faltan 20 minutos bien vamos de vuelta a la pregunta inicial que parece la más tonta pero no es tan tonta ¿cómo llega la ONU filosóficamente a sostener que la vaca tiene derechos el embrión no tiene derechos resumidamente les voy a dar muchos autores les voy a dar muchos autores pero les voy a dar uno que lo tengo más o menos fresco porque hace poco hice un video sobre ¿quién acá está suscrito a un conserva random? los quiero mucho con toda la fuerza que me llegó a hacer ese canal los quiero demasiado pero al resto no hablar del máximo en uno de los videos ¿alguien conoce Nietzsche? ¿quién es? ¿alguien? bueno ¿conocemos? ¿quién es? dígame el nombre ¿qué pensaba? ¿quién es Nietzsche? bueno bien ¿cuál es la tesis principal de Nietzsche? que Dios no existe que hombre es el centro universo a menos de Nietzsche bien no puede ser bien Dios se ha muerto y el nombre está matado ¿qué significa Nietzsche? bien bien pero es curioso porque en realidad si bien parecido que Nietzsche era ni lista y en gran medida lo es por del canto de su filosofía él comienza siendo dualista y termina siendo monista acuerdo cuando hay una clase de filosofía le pregunté a unos alumnos ¿ustedes saben que es el monismo? y una persona me dijo una chica me va por lo paté y dijo sí, sí es la teoría de que nosotros venimos los monos yo no sabía realmente que no no, no 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 que se diga que nos van a juzgar por femicidio me juzga dejemos acá no, no es que venimos los monos aunque Darwin que sostiene que venimos los monos si era monista no es que el monismo tome el nombre de los monos sino que el monismo viene del uno para Nietzsche esto es muy importante para este pensador al último de su vida porque él empieza con un dualismo él dice al principio está la apariencia que es lo que nosotros llamamos realidad en la computadora ustedes también también escuchar en los libros esto es apariencia la realidad verdadera es la voluntad él es un dualista entonces dice está la voluntad que es incoercible caótica imperceptible fluctuante y la apariencia pero después se vuelve monista y dice en realidad solamente hay caos el tipo claro va a ser que era el pensamiento de Schopenhauer no se dice que Nietzsche era el discípulo de Schopenhauer bien toma el pensamiento de Schopenhauer claro acá está en la tele porque esto lo hablamos con los chicos imagínense cómo venían de divertido Augusto, Ramegri y Alejandro cuando hablábamos con el auto se joden por juntarse con ellos pero la parada para él les cabe pero digo este es el punto para Nietzsche el ser el ser es una mentira es un engaño del lenguaje cuando yo digo el rayo cayó y relampagueó ¿qué estoy haciendo? estoy explicando sujeto y predicado cuando yo pongo sujeto y predicado lo que estoy diciendo es hay un sujeto que sería un ser y un predicado que es la acción para mí este es un error porque yo no puedo separar el relámpago del rayo no hay rayo sin relámpago entonces en ese sentido no hay un ser estable que pueda llamar hombre que lo pueda separar de las acciones yo no puedo decir el hombre bebe agua porque es la propia acción de beber agua lo que me constituye como hombre no hay ser solo acciones no sé qué le suena a esto le doy una ayuda porque el barrio pensaba que todo el pensamiento de Nietzsche que se casa con una feminista no sé si saben de Simone de Beauvoir que llega a decir mujer no se nace mujer se hace claro y las propias feministas saben el origen de sus propias ideas pero lo cierto es que han tenido una gran presencia en el mundo contemporáneo porque si no hay ser solo hay hacer entonces ¿se entiende esto? ¿por qué lo digo esto? ¿saben por qué lo digo? no es que voy a hablar de ideología y género estamos hablando de ecologismo porque vamos de vuelta el niño por nacer puede ejercer el sentimiento un feto por ejemplo un cigoto con dos días de concebido puede ejercer algún sentimiento puede sentir antes de las 12 semanas le digo voy a ir a un cigoto de 14 días puede sentir no siente no siente todavía porque no desarrolló el sistema nervioso central o sea no tiene conocimiento del mundo sensible no ejerce acción la vaca ejerce o no ejerce una acción aunque sea comer el pasto como lo comen en ese lenguaje claro que la ejerce entonces si mi tesis es que hay acciones ¿cuál es la tesis del utilitarismo? ¿cómo se compagina el pensamiento del Nietzsche con el utilitarismo de Peter Singer? el utilitarismo dice la acción buena o la acción mala no son cualidades ontológicas porque para mí el bien es ontológico ¿el mal qué es? privación del bien debido concepto básico el que responde es un examen tiene siempre un 10 ¿qué es el mal? privación del bien debido ¿qué es el bien? bueno es la perfección delente conforme a su propia naturaleza ¿qué hay entonces aquí? además de un bebé ¿qué hay entonces aquí? tenemos que si lo utilitarismo me están diciendo que lo bueno y lo malo es aquello que genera mayor grado de felicidad y placer en la mayor cantidad de veces posibles ¿qué placer puede sentir o qué bien puede sentir un embrión? pero si yo digo que la vaca es en tanto que siente en tanto que realiza acciones como sentir siente miedo entonces ve el machete y quiere correr ¿saben de qué me habilita eso? a una nueva categoría de persona ya no subsistente individual en la naturaleza racional como definiríamos los católicos ¿saben cuál es el mismo concepto de persona? ya no es ser humano es siempre exacto de ser más esencia ¿saben cuál es? exactamente entonces ¿el embrión siente o no siente? ¿y si siente? ¿siente lo mismo por ejemplo que la madre adulta? ¿quién siente más? porque el embrión puede sentir dolor en un aborto de hecho sí no se debe dar de estar pensado muy sensible pero digo la mujer además de sentir dolor como el embrión puede sentir por ejemplo el amor los deseos querer terminar una carrera empoderarse a mí me matan las feministas de izquierda son retiernas de verdad no no porque están convencidas que están en una revolución que varita en últimas instancias yo les pregunto mi cuerpo mi decisión se trata que el Estado no se entrometa se trata de darle más libertad a las mujeres se trata de separar la Iglesia y el Estado alguien que me diga en qué parte está el comunismo acá cuando se trata de que al individuo transformarlo en una unidad de producción y de consumo puede ser en causa mucha ternura a las feministas creen que son guevaritas del siglo XXI y son simplemente empleadas y una multinacional no son más que eso pero bueno no me quieren enojar porque me saca con mucha facilidad y eso es la batalla que tenemos hoy que es una guerra espiritual y con esto cierro con esto cierro no tener hijos por el cambio climático les dije no todo esto pasa por el aborto es por el relativismo de poner a las plantitas y los animalistas al nivel de la persona el fútbol los ecossexuales bueno no veo antes por respeto al lugar en el que estamos los perrijos tenemos un modelo de familia acá veo un par de mamás usted señor es que es mamá estoy viendo acá usted me puede decir no digo yo que también soy papá no vamos a entender usted me puede decir que es exactamente lo mismo amaestrar un perro que educar un hijo ahí tiene un estudio de campo de la imbecilidad que es esto pero porque se sostiene esto porque quien rechaza lo sobrenatural abraza lo antinatural porque si yo estoy creyendo en un dios de relaciones de presencia porque esta es la base del organismo filosófico los tres pilares de la filosofía dios y el hombre y el mundo de relaciones de presencia y distancia vos estás presente conmigo pero hay una distancia porque vos no soy yo yo estoy en presencia del mundo pero yo no soy el mundo como el gris judío como un lado de barro que espinoza yo estoy en presencia de dios pero yo no soy dios como diría Malebranch ¿vieron por qué importante es la filosofía? presencia y distancia el amor sano es presencia y distancia yo estoy en presencia de mi esposa pero no soy mi esposa porque cuando se rompe la relación de presencia y distancia con dios con el hombre con la naturaleza pasa esto el panteísmo del ecologismo que la rocalla que la madre naturaleza que la pachamama es como el amor en pareja si no hay presencia y distancia o hay pura distancia y soy un narcisista empedernido porque solo yo y todo están en función de mía o sos un polleludo sumiso que no te dejan ni siquiera por un contrarrestra porque te están llevando siempre a comer con los suegros no lo digo por nadie que está aquí presente ¿ves una guerra de espíritu? nada es que chiste es mejor es mi pari y por eso tengo esa confianza pero es que es el pari no mío para que calpunen ustedes esto es una guerra espiritual gente no es una batalla cultural la cultura es reflejo de es lo que se cultiva el tema es que hemos cultivado nosotros si la cristiandad o un sistema completamente secularizado completamente laicista a mí de hecho me alegra que incluso hay dos bebés acá a mí se me alegra muchísimo porque esta es la verdad la resistencia nosotros que llamamos la resistencia esta es la resistencia miren acá es muy fácil acá cualquiera es muy fácil acá cualquiera planta un árbol escriba un libro o tiene un hijo yo hice las tres y soy el más tanto de todos acá ¿saben qué es lo difícil? que el árbol no se seque que el libro se vende y que el hijo seque bien educado ahí está la trascendencia ¿por qué tiene que no va a salvar el mundo? el bebé que llora porque esa es la diferencia con el animal sin de merecer la creación de Dios al contrario no hay nada que rechace más a Dios no hay nada más soberbio demoníaco no hay nada más vil que decir desde mi posición como hombre Dios te equivocaste te equivocaste tanto al dar la jerarquía del hombre sobre la creación porque nosotros somos su creador de predilecta más que el ángel poder dar con nosotros porque somos materia y forma nos podemos redimir el ángel no somos la creadora de predilecta de Dios y nosotros le decimos no Dios vos te equivocaste porque en realidad la ballenita y el orangutá están a la misma par Dios nunca quiso eso no es bueno que el hombre elimine una especie entera no es bueno porque hay una privación del bien debido que yo le matara el perro al vecino o que yo extinguiera por ejemplo a los cocodrilos en Miami no es bueno porque estoy privando el bien pero tampoco es bueno porque no está el bien debido poner al ser humano a ese bebé tan lindo a ese bebé tan lindo que está ahí a la forma de un animal porque el animal tiene conocimiento sensible pero no es un ser bonitivo no es un ser moral no es un ser que ríe que llora que ama que extraña pero más allá de eso porque con mi esposa también hemos pensado en adoptar entonces chicos con cierta agrada discapacidad que capaz que tampoco puedan ejercer la razón como uno lo dice habitualmente ¿puedo saber su nombre? ¿sí? Milagros tiene una gran responsabilidad en sus manos no es solamente si el hijo está bien alimentado mañana a la noche o si el hijo tiene un techo mañana a la noche o de acá un año o si de acá a 20 años tiene una carrera universitaria el hijo de ella es un subsistente no es una sustancia porque si el hijo de ella fuera una sustancia ¿qué pasa cuando esto es una sustancia materia y forma? ¿qué pasa cuando se agota la materia? la materia todos saben que el principio de cambio la materia cambia la materia se desgrada se corrompe la forma en la que se preserva esto es sustancia si desaparece la forma porque por ejemplo la prendí fuego en la mesa ¿hay mesa o no hay mesa? no hay mesa porque la prendí fuego se agotó la forma o sea se termina la sustancia ¿alguien de acá alguna vez tuvo un familiar que haya muerto que haya fallecido y acaso no le siguen rezando no lo siguen extrañando no lo siguen queriendo acaso yo sigo queriendo a mi abuelo yo sé que mi abuelo está acá conmigo no está en la materia pero subsiste por eso nosotros hablamos de subsistente porque no se agota la sustancia de nuestra realidad subsiste y es ese principio realista de un orden de un logos ordenador que nos da la esperanza y el fundamento del bien más allá de esta vida y eso es lo que tenemos que defender no se trata solamente de crear un subrame porque estoy defendiendo niños por nacer sino entender que en cada vida nos estamos jugando no solo la libertad y la propiedad del mundo que es lo más fácil de defender sino el rey de los cielos esa es la gran responsabilidad que tiene en los padres y sobre esa inocencia están atacando en este sistema tan corrupto por eso les dije parecía un poco óbvio lo que iba a plantear hoy pero quería dejar este mensaje hoy la resistencia ¿saben dónde está? en trascender porque vivimos en un sistema inmanentista en un sistema inmanentista donde todo permanece dentro de sí trascender es la mayor rebeldía a algunos les tocará formar familia a otros les tocará cantar una canción a otros les tocará ser abogados cada uno donde les tocó estar donde Dios te puso florece pero ese es el punto la vida es movimiento inmanente espontáneo en una sociedad que está completamente agotada que son zombies que se mueven porque alguien los empuja entonces haces un video de TikTok porque viste que tu influencia es un video de TikTok querés ser político porque viste que es fácil vivir en la política querés ser docente porque te gustan los sangrosos que los no te reconozcan y no para lo que realmente importa que es para la gloria de Dios nada más caballeros y muchísimas gracias bueno le agradecemos muchísimo a Horacio lamentablemente nosotros tenemos un compromiso de terminar a las 8 porque las bibliotecas prestan hasta ese horario pero por lo menos yo creo que todos nos quedamos con unas ganas de que esto haya durado el doble así que muchas gracias Horacio simplemente espectacular así que te agradezco y bueno creo que estamos todos agradecidos y los invito a comprar el libro de Horacio porque ahí van a estar seguramente muchas respuestas a las preguntas que quizás le hubiéramos hecho con un poquito más de tiempo bueno muchas gracias adiós gracias 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 gracias